Real Pilar, la tiene, mató a Matías para Maza, se la devuelve a Lealiano, taca a Matías, vale, peligroso. ¡Gol! ¡Sandoval! ¡Gol! Fue mínimo el toque y ayudó también en el campo de juego a que se estableció. Se viene Fittaioli, la mete Fittaioli, ¡gol! Ahora sí, no falló, el número 9 a Ricau, de cabeza, gol de Real Pilar, empata las cosas en 35. Ahora, Real Pilar 1 a Ricau, italiano 1, Sandoval. ...de Pansardi para hacerse del balón, la mete y Casati, la juega de Casati, se viene Pinto, está habilitado, Pinto se viene, está el gol de italiano, la juega Pinto para Vico, ¡gol! 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 ¡Gol italiano! ¡Lucas Vico lo hizo! En la que es el sector Chambi, la mete Chambi, la juega Chambi porque se va proyectando Pérez, mete el centro Pérez, a Ricau, ¡gol! ¡Gol de Ricau! Otra vez de cabeza, otra vez sorprende a sus marcadores. Y en 16 del complemento, las cosas ahora están iguales, Real Pilar 2, a Ricau por 2, italiano 2. ¡Gol de Chambi, mueve los hilos el 10, la pide Crego, se viene para Crego, por adentro pide a Ricau, la tiene Crego, supera y Casati, la tiene Crego, no lo toquen, la mete adentro, se muestra a Villega, le pega a Villega, ¡gol! ¡Gol de Real Pilar al primer palo! Esta la sorprendió a Centeno, que se lamenta, la bronca del 1, gol de Real Pilar, 3, 4 contra 3, se viene la réplica de Real Pilar que quiere el cuarto, se viene Chambi, la juega Chambi, va adentro, la pelota viene para Ricau, ¡gol! ¡Estaba el cuarto! Gol de Real Pilar, bueno, abatido italiano en 6, 7 minutos, 3 goles de Real Pilar, lo digo. Lamentablemente en 6 minutos. Apurá adentro para Vico, cambia a Vico para que llegue Massa, si va a llegar, sí, 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 llega porque se frena la pelota, la pide el colombiano en el área, la tiene Massa, pégale Massa, a ver, pégale Massa, no puede Massa, le pega Surco, ¡gol! ¡Gol! El italiano Surco lo hizo, a los 82 minutos, es decir, a los 37, del complemento, ahora, por intermedio de Surco está 4-3, ¿vió lo que le dije? Y le voy a dar la derecha en esta transmisión, señor Ariaga. A partidazo en Pilar, la tiene Molina Guerra, mire si me lo perdía, que vaya... ¡Ahí tiene Vico, está el empate, Vico, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, carajo! ¡Gol! ¡Te lo dije! ¡Vico lo hizo! Gol de italiano, 4-4, está el partido ahora, para el infarto, Rodrigo. Esto es una locura, Leandro. Para el infarto este partido, gol de Vico, hay un acalambrado aquí, tremendo empate de italiano.